¿Cuál es el objetivo de la convocatoria? Sí, me preocupa siempre cuando hay un jugador que tiene problemas físicos, pero es verdad, sobre todo cuando un jugador tiene mucho tiempo sin entrenar, sin correr, muchas veces cuando va a volver a entrenarse con el grupo, el metabolismo no está muy listo. Es una pena, pero vamos a hacer todo para ayudar a ellos, para volver lo más rápidamente posible, porque es un jugador importante para la plantilla. Fue importante para todo el mundo, nosotros, de ganar en Samamés, por el último derby en Samamés, porque hace muchos años que la Real no ganó en Samamés, por la clasificación, porque son tres puntos importantes para la clasificación y sobre todo dar la alegría a los aficionados, a toda la gente de la Real, porque hacemos un trabajo que podemos dar la alegría, es poco habitual, hay poco trabajo en la vida que podemos dar mucha alegría a la gente. Pero es verdad que el partido de la Atlético no fue un gran partido para mí, técnicamente sobre todo, pero tuvimos una buena eficacia, tuvimos un buen mental para volver, para un pétard y volver a hacer un mejor segundo tiempo. Es verdad que el partido será otro partido, en Anueta, en Casa, es una aventura, pero será otro tipo de rival, otro equipo, y será un partido diferente. Un reto para nosotros todavía, de luchar, de PLRC, contra un rival que tiene mucha calidad y que tiene la voluntad también de subir en la clasificación. Es verdad que es un partido importante, incluido que hay 12 partidos después de este partido contra el Betis, pero es verdad que tendremos muchos partidos importantes. El Betis, después el Atlético de Madrid, después Malaga, y por eso que vamos a esperar cada partido un poco nuestro rendimiento, si podemos sumar más puntos. Pero es verdad, cada vez es una razón para empujar nuestros límites. El partido de Betis es un poco la mentalidad para nosotros, de competir contra un rival de gran calidad y de empujar nuestros límites cada vez. Bueno, pienso que ahora la clasificación no hay una gran significación. Para mí siempre la significación más clara será el inicio del mes de mayo. Pero es verdad, hay dos meses, muchos partidos complicados contra rivales directos y de gran calidad. Pero el mejor para preparar la clasificación final es siempre preparar el próximo partido y la voluntad cada vez de hacer el mejor partido del año para nosotros. Para mejorar nuestro nivel, tenemos que pensar más en cómo hacer las cosas, cómo jugar, cómo defender, cómo atacar, que anticipar su una hipotética clasificación al fin de la temporada, que para nosotros es un poco muy lero. No pienso que es una opción de más para todos los clubes de Betis, de Valencia, de Rayo, pero la situación no va a cambiar nuestra mentalidad de luchar a tope, de rogar a tope cada partido. Y después vamos a ver. Quizás será una buena opción para nosotros o quizás no, pero ahora la concentración sobre el partido es lo más importante del partido del Betis. Analizamos los dos últimos partidos, podemos, claramente, podemos mejorar nuestro nivel porque lo jugamos muy, muy bien los dos últimos partidos. Cada vez es la voluntad de empujar nuestros límites y espero que no podamos ahora conocer nuestros límites. Es la voluntad siempre de ir lo más arriba posible. No, a nosotros de estar muy concentrados en nuestro juego, más que concentrados en la ilusión de la gente, por ejemplo. Hay dos cosas, estamos contentos que la gente está muy ilusionada del corrido del equipo, pero nosotros tenemos que mantener la cabeza fría y tener las ideas muy claras antes de rogar cada partido. Después, la presión es siempre una buena motivación para todo el mundo, para seguir la buena racha. La Champions y ganar la Champions el año próximo también. Bien. No, pienso que no está... Para mí no es un buen camino para hacer una buena temporada de hablar de... de un objetivo concreto, prefiero hablar de un objetivo de juego y después será la consecuencia. Después en el fútbol todo se puede también y todo el mundo puede soñar, pero nosotros tenemos un poco el pie en el sol. Los pies en el sol. Los pies en el sol. Pienso que podremos hablar juntos al inicio de mayo. Pienso que al inicio de mayo vosotros van a esperarme, ¿no? Criticar. No, no, criticarme. Vamos a hablar juntos. Por el momento hay demasiados partidos para hablar de una clasificación hipoteca final. Aquí es para el inicio del mayo. Sí, pero hay que ganar contra el Betis. Es el problema que tenemos. Sabemos que el Betis va a jugar su opción a tope. Y después vamos a hacer la consecuencia del resultado, pero nosotros no vamos a hablar de un resultado antes de jugar el partido. O sea, un error de nosotros, de nuestra parte, de pensar el resultado antes de jugar el partido. Hay que mantener nuestra actitud, nuestra concentración sobre este partido. Sobre todo que los dos últimos partidos no fueron para mí los grandes partidos de nuestra parte. Y tenemos la obligación de mejorar nuestro nivel cada vez, sobre todo para jugar contra el Betis. Es un equipo difícil a jugar. Tiene una mala racha desde dos o tres semanas, pero la victoria contra Malaga fue impresionante. Dos cero, tres cero, dos en primera parte de gran nivel. Es un equipo que tiene todas las armas defensivamente, muy fuertes. Muchos jugadores, mucha calidad de juego colectivo. Con mediados, con muchos jugadores de medios de calidad. Y sobre todo un ataque muy peligroso. No, será un rival. Me acuerdo también del partido de la Aida. Fue un partido difícil y será difícil también en Anueta. Pero estamos listos para jugar este partido. Sí, sobre todo he visto también contra Malaga. Los dos primeros goles vienen de dos balones parados. Pero no hay solo Beñat. Es verdad que Beñat es el distribuidor, el canalizador del juego del Betis. Pero hay calidad adelante también. Con Pabón, con Mubilla. Hay muchos jugadores de calidad. Es verdad que en la Aida, los balones parados fue la clave del partido. Y pienso que para domingo será igual. Porque vi el partido de Malaga. Y los dos primeros goles vienen de los balones parados. Hace dos semanas contesté las 5 o 6 preguntas sobre mi futuro. Tengo la misma idea. No quiero hablar de mi futuro. Es importante para mí ahora. Lo más importante es el partido del Betis, contra el Betis. Y vamos a ver al fin de temporada sobre mi futuro. Lo siento mucho, no he cambiado de ideas. Y es verdad que no me preocupa mi futuro. Y no quiero hablar de mi futuro porque no es lo más importante. Y lo más importante es que la Real gane sus partidos. Y vamos a ver al final de la temporada. Siempre es mejor para mí que a la gente le guste un poco mi trabajo, mi metodología. Pero por el momento, no sé. Estoy muy concentrado sobre el equipo, sobre el presente. Y ahora es verdad que tenemos una buena racha. Pero hay 13 partidos a jugar muy duros. Estoy impaciente de avanzar poco a poco. Y de ver a la última jornada nuestra situación. Y es dependiente un poco de eso, pero es verdad que no estoy preocupado por mi futuro. A día de hoy, no quiero hablar de mi futuro porque pienso que no es importante. A día de hoy quiero hablar del Betis, preparar este partido del Betis que siempre, como siempre, es el partido más duro, más importante del año. Es más mi preocupación que el resto.